y bueno pues ahora vamos a continuar con uno de los temas que ya les teníamos prometido para mí es un gusto recibir aquí en el estudio a la doctora Luisa López Madueño, ¿cómo estás Luisa? Gracias por estar con nosotros. El tema que prometimos y que adelantamos desde ayer precisamente es el autosabotaje. Qué feo se oye eso, ¿no? Como que necesitaremos estar locos. Es muy feo, es muy triste y sobre todo es muy inconsciente para quien se lo está haciendo. Así como Pablo Cuello dice que todo el universo conspira para que logres algo, pues aquí tú eres quien conspira para que no logres las cosas. ¿Y esto por qué lo hacemos, Luisa? O sea, si lo hacemos de manera inconsciente, ¿por qué lo hacemos? Es decir, ¿en qué momento nosotros podemos obstaculizarnos, meternos el pie, detenernos, buscar un pretexto, una excusa, lo que a veces le llaman miedo al éxito, miedo a intentarlo, miedo al ridículo? ¿Cómo podríamos englobar todo esto? Claro, normalmente es una situación que viene desde la infancia, donde desde que estamos creciendo, puede ser que nuestros padres de forma también inconsciente por sus creencias, educación, experiencias que nos van tocando en la vida, puede pasar que vamos interpretando la realidad que si nosotros tenemos algo muy valioso, puede suceder que pueden haber muchas cosas detrás de esto. Por ejemplo, como tú decías, decías, miedo al éxito, ¿sí? Porque si yo soy exitoso va a representar que yo tenga más arrojo, que tenga muchos otros beneficios para ello, o puede ser un acto de autodefensa porque tal vez mis padres me presionaron demasiado para que yo tuviera éxito e inconscientemente me estoy echando a perder toda esa realidad para no lograrlo, ¿sí? Porque creo que yo no me lo merezco, porque es demasiado, es demasiado bueno para ser verdad. Puede ser que mi autoestima esté muy baja. Precisamente cuando hablaban de la obesidad, es una de las tantas consecuencias de ello, más bien de los factores para tenerla es precisamente porque puedes temer a que una vez que estés delgado, tengas todo eso que siempre soñaste y por miedo a enfrentar esa realidad de una forma con una delgadez que nunca pensaste que la tendrías, puede ser tan amenazante por los recursos nuevos que tienes que desarrollar, como en eso y en otras otras situaciones, que inconscientemente empiezas a sabotearte. ¿Y de qué manera te puedes sabotear? Pues, por ejemplo, empiezas a comer de más, se te olvida la dieta, se te olvida la cita importante que tienes en un lugar de trabajo, puedes echarte a perder las cosas sin querer estar empezando a ver todo lo negativo que hay en una situación, en una relación de pareja, por ejemplo, también. ¿Cómo puede ser entonces, Luisa, que deseemos fervientemente tener algo o llegar a una posición y al mismo tiempo temer hacerlo? Quiero yo preguntar, ¿tenemos miedo a la responsabilidad o implicaciones que tendría el llegar a ese objetivo? ¿Tenemos miedo a decir, pues ya logré que me diga que sí esta chica, ahora cómo la sostengo, cómo la mantengo, cómo la conservo a mi lado? Puede ser eso, precisamente puede ser eso, pero también puede ser que sea demasiado esas expectativas que los demás tienen o que no sean tus metas, que sean muetas impuestas por alguien más, que tú estés haciendo algo que vaya en contra de realmente lo que tú quieres hacer, o eso precisamente, que no sepas cómo vas a reaccionar, cómo vas a poder superar todos esos obstáculos, finalmente, ya que tienes todos los tesoros ahí para ti, y ahora ¿qué hago con tanto? ¿Cómo? Si a mí desde niño me hicieron ver que yo no merecía, que yo era el tonto, que yo era la persona que nunca lograba las cosas, que yo era el feo de la familia. Luisa, pues qué difícil ahora, si dices que es de manera inconsciente la mayor parte del tiempo o siempre. No, no, la gran mayoría del tiempo es inconsciente, empiezas a ser pre-consciente a veces, te das cuenta que algo está mal, que siempre pasa, pero normalmente el que se sabotea echa la culpa a los demás, está en un mundo donde se victimiza, donde se siente incomprensivo, incomprendido, donde siente que todos los demás están en contra de él, que es el mundo quien está conspirando en contra suya, pero realmente puede ser que seas tú precisamente quien está saboteándote, conspirando contra ti mismo para que precisamente no tengas eso. Entonces serían dos preguntas y que la respuesta me parece que sería muy útil para todos nosotros. Primero, ¿qué tengo que hacer para hacerme una auto evaluación y poder detectar si me estoy auto saboteando? Y segundo, si detecto que efectivamente estoy trabajando en contra de mis objetivos, ¿cómo le hago para cambiar? Claro, primero hacer un análisis de tu vida, precisamente si te das cuenta que cada que vas a alcanzar una meta se trunca, cada que vas a lograr algo no sucede, cada que tienes la relación adecuada, el peso adecuado, algo empieza a pasar que todo empieza a transformarse precisamente al lado negativo. Si esto es un patrón repetitivo, si constantemente eso empieza a suceder, es señal que puedes estar saboteándote y entonces pedir ayuda, que puede ser una clave para el día de hoy, pide ayuda porque para eso están los profesionales de salud, para eso está tu familia, para ayudarte, que esto no lo tienes que hacer solo, sobre todo porque como decía, son patrones desde infancia, muy difícil que uno solito simplemente lo cambie de la noche a la mañana, pero es también, ahí está toda la ayuda y relativamente fácil de poder superarlo, con ayuda profesional, con el apoyo de los amigos y sobre todo uno aceptando que tiene este problema para no dejar, para dejar la victimización, no dejar de echarle la culpa a los demás y hacerse uno responsable de que las consecuencias de lo que uno tiene en su vida es por los actos que uno hace. Te voy a preguntar como profesional, Luisa, ¿esos libros de autoayuda eventualmente funcionan? Claro que sí, claro que sí, de hecho hay quienes no necesitan ir a un proceso terapéutico, hay quienes tienen la enorme habilidad de con un libro cambia de gran forma su vida, pero hay quienes necesitan mucho más que eso, no solamente con un libro, incluso con todas las terapias, está dentro de una la convicción de realmente querer superar un problema. Esa es la parte importante, porque fíjate, tú lo dijiste hace rato, busca tus metas, que sean tus metas, primero asegúrate que sea un proyecto que realmente es tuyo, porque si decido ir a buscar ayuda porque me dijeron que la necesitaba sin yo estar convencido, pues tal vez no funciona. Exactamente, ahí está la clave de todo. Muy bien, Luisa, te agradezco muchísimo, ¿puedes darnos tus números de contacto? Claro que sí, 634-33-33. Perfecto. Esa es la grabadora o en Facebook como doctora Luisa López. Luisa López, muchísimas gracias doctora, te agradezco tu visita, te esperamos la próxima semana. Muy amable, gracias. Vamos a pasar con Julio que ya está listo con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!